Como esta la bata de rincherillera, estos rincheros de asuntos los dejan de afuera Una vez más de forma, que si les avanza malo que las pesas de una huelga Estuvo sin agarrar Este vato está más mejor que el cucufato Este vato me interesa, este vato ya en su barrio es bien fresca Y me dio el amor, porque no chupas y pruebas de mi calcón ¡Aquí no! No se va a que pegar con el micro ¡Eres como Satie! ¡El pinche de Olimpio! ¡Aquí no es el diviera! ¡El chile de Andamita! ¡Voy a regalar un japonayera! ¡Aquí no me mandaba en el mao! ¡Te piste mamarme la verga la pinche de mao! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Venga banda! ¡Aquí no! 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 ¡En el traste! ¡Venga, si...! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Cuidado de niña, no mames con el rey que no nos dice la voz de niña Cuidado de rey que soy mejor al tiro con el descuido Te treco al pisteja, no fumar porque tu ruca no te deja Si no, estás tomando en canciones, deberías de bajarte más los biches patalones Y por eso se trata el género, desde enero, no fui el primero, pero el último rapero tampoco Me dio loco del pinche coco, ya está besado, no te fumas ni los locos Aquí ya voy a ir al salen, porque ahora no puedo grabar compadre Y ahora me pido a su pecho, una vez más en el camino estrecho Sigo aquí, que no se me acabe el sign, represento la pinche caos Otra vez no las cuentas de reviento, con mi bacteria te dejo en el pavimento Sigo aquí, que soy mejor al servicio Improvisa tranquilo con el verso que se odia No mames cabrón, si tú te drogas en frente de tu novia No, cabrón, es hubo el ano Se dudo los lentes porque anda bien marihuana Y así lo pongo, mira, le suelto la soga No puede subirse a una tarima si no se droga Y así lo pongo, mira, me pago en el conflicto Yo al rap, ya sea, a la droga un pin clarito Y así lo pongo, cabrón, y voy pa' rancho Te dejaré el culo de este ancho, cabrón Y así lo pongo, mira, dime cuánto vales Y en tu culo clavaré, mira, mis tres iniciales Y así lo pongo, mira, y ahora te complasco Como al trono me estoy en el culo porque así le da un chico de asco ¡Gracias!